Y en San Vicente del Raspeich, en Alicante, ocurría esto. La imagen de la Virgen de los Dolores se vino abajo, rozando en su caída a uno de los cofrades que sufrió un leve golpe. Acababan de realizar la reverencia tras el encuentro entre la Virgen y Jesús. La talla de la Virgen no soportó el brusco movimiento del trono y cayó. A pesar del golpe fue colocada de nuevo sobre el paso y terminó el recorrido. Gracias.